PRODUCCIONES EL POLLO PRESENTA Él es tomate Y ella zanahoria Tomate y zanahoria Zanahoria y tomate Ella es zanahoria Y él es un tomate Zanahoria y tomate Zanahoria y tomate Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria CARNAVAL ¡Eh! ¿Y tú quién eres? ¿Y yo soy una zanahoria? ¡No! ¡Yo soy zanahoria! ¿De dónde porras has salido tú? ¿Y ahora de qué te ríes? ¡No me robes la identidad! Tranquila, que soy yo ¿Ves? ¿Qué? ¿Cómo has hecho eso? Es mi disfraz de carnaval Me he disfrazado de zanahoria ¿Entonces eres tomate? Sí, soy tomate Te estaba gastando una broma ¿Ah? Pues... Lo que no sabes es que... En realidad... ¡Yo soy tomate! ¿Qué? ¡Ja, ja! Eso no te lo esperabas, ¿eh? Pues... Lo que tú no te esperas Es que yo... ¡Sí! ¡Que soy zanahoria! Espera, 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 espera ¿Te has puesto un disfraz de zanahoria encima del disfraz de tomate? Sí Te he ganado ¡Jo! ¡Eso no se vale! Te he ganado Te has puesto dos disfraces, eso es trampa No me he puesto dos disfraces ¿Cómo que no? ¡Si te has quitado dos! ¡Me he puesto tres disfraces! ¡Feliz Halloween! No es Halloween, es carnaval En ambas fiestas te disfrazas, pero no es lo mismo Y también soy... ¡Un plátano! Oh, genial ¿Qué será lo siguiente? ¿Patata? No, patata aparece cada ocho episodios Hoy no toca Ajá Pues... ¿Sabes qué? Yo también tengo otro disfraz ¿Ah, sí? Claro ¿De veras crees que yo soy tan simple como para ponerme un solo disfraz? Pues venga, muéstralo ¿Ahora? Sí, claro, ¿cuándo si no? Es que ahora no me viene bien Eso es que no lo tienes ¡Claro que lo tengo! Pero me lo estoy reservando para más tarde ¡Excusas! ¡No lo tienes! ¡Que te digo que sí lo tengo! Mira, vale, te lo voy a enseñar Venga, a ver Eh... Allá va Tomate, ¿qué haces? Para, te estás partiendo en dos ¡No tienes disfraz! ¡Que sí que tengo disfraz! ¡Para ya! ¿No ves que te estás rompiendo? Tomate, idiota, te has suicidado ¿Con quién voy a compartir la nevera yo ahora? ¿Quién me va a contar chistes malos y estupideces? Hola, ya he vuelto ¡Ah! Tomate, ¿cómo has llegado ahí? ¿Qué pasa? He ido a recoger mi disfraz de carnaval Mira, voy a disfrazarme de zanahoria ¿Y ese cadáver? Espera, ¿has estado fuera todo el rato? ¿Entonces quién es el tonto que se ha suicidado? ¡Feliz carnaval! ¿Calabaza? ¿Qué c***o es esto? ¿Es un disfraz de tomate muerto? ¿Os he engañado bien, eh? Sí, muy convincente Hola, ya he vuelto de recoger mi disfraz ¡Eh! ¿Qué está pasando aquí? Ya, claro, ahora hace como el que no sabe ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! Y el plátano sigue sin decir nada ¡Feliz carnaval!